Ya te olvidé No te olvidaste de comer y me lastimaba en convertirme en tu ser Me acabaste de dormir frente a tus manos No te quedaste lo informado de lo infeliz que puede ser No te olvidaste de tu mente en tu nada Ni nunca me has llamado yo lo sé Me dice que él maba con el mídete Tercería yo nací, déjame, déjame, de mí Choose unador, ¿ruién se fue? No es straightforward No es... Y yo te he hecho un poco así, por otra vez Y yo te he hecho un poco más que mi vida en esta vez Y yo te he hecho un poco de ti Me grabaste en tu vida y en tus manos No sé ya que lo llego malo y lo feliz que puedo hacer Te dijiste que algo me lo he encontrado Que nunca me has salvado, yo lo sé Te dijiste que jamás pude olvidarte Y después de que a tu parte ya de ti me empezó a ver Se encontró el amor y se fue Te dijiste que jamás pude vivir 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 Qué calor, ahora ya que te conocí Y ahora ya que te conocí Cuidado en paz